Y nada, compañeros, quiero agradecerles a ustedes por hacer, bueno, para darle contexto a la gente. Hoy es el cumpleaños de mi papá. Mi papá falleció ya hace un par de años. Y bueno, qué curioso, ¿cómo es la vida? Pues, ¿no? El cumpleaños de mi papá es hoy y el mío es mañana. Entonces, de alguna u otra manera, la vida nos tiene unidos. O sea, es imposible yo poder olvidarlo porque un día antes a mi cumpleaños es el cumpleaños de él. Y nada, siempre lo he dicho, mi mamá lo sabe. Para mí siempre esas fechas son súper complicadas. El día de hoy le he pasado muy agradable con ustedes. Gracias, de verdad. Gracias por las palabras, por la gente que me saludó. Un montón de mensajes. Un montón de mensajes, yo lo sé. Me encantaría poder leerlos todos. Estuve agradecida con tanto cariño. Y bueno, mañana cumplo un año más de vida y me he propuesto a que... Gracias. Gracias. Lo que nunca tuvo y a veces deja de lado lo que sí tiene. Entonces, yo quiero aprovechar en agradecer a mi mamá que todos los días me escucha. Mi mamá siempre es mi súper fan. Y que gracias a ella por quedarse conmigo, por más difícil que haya sido, ella tuvo opciones en la vida, pero ella decidió quedarse conmigo. Y mamá, tú que me estás escuchando, te prometo que ahora en adelante voy a festejar mi cumpleaños como tú quieres, verme feliz siempre. Y dejar atrás lo que no tuve y lo que nunca voy a tener. Porque ahora en adelante los tengo a ustedes, a mis hermanos, a ti y a mi hijo. Y creo que no hay mejor regalo que ese, así que muchas gracias. Roxana, ¿y hay algo que teníamos preparado aquí tus amigos, tus compañeros del Super Show de la Caribeña? Y quiero que lo escuches, por favor. Ay, no. Atención. Roxana Molina, Roxy, siempre atenta, siempre solidaria, siempre enseñándonos cómo manejar las redes sociales. Y siempre divertida. Te quiero mucho. Te quiero mucho, amiguita. Te quiero mucho, amiguita. Te quiero mucho. Eres extraordinariamente divertida. Roxana, mil años para ti. Roxana Molina, feliz cumpleaños, bendiciones, que todo te vaya bien, que sigas logrando todas tus metas, que consigas todo lo que te propongas y gracias por ser parte del Super Show de la Caribeña, gracias por ser parte de la gran familia de radio de la Caribeña y un abrazo enorme para ti. Y que vive el Santo. Que vive. Eso es. Que vive la Santa. Que vive la Santa. Muchas gracias. Este es mi regalo, Roxanita. No me creo nada. Yo misma lo he hecho con mis manos y con mi harina. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias. Gracias, Karen Capuñá, hoy por la oportunidad. A Robert. A todos los chicos de redes sociales que he empatizado muy bien con ustedes. A Sergio Hermoso, que él sabe que nos vamos a casar. A Gonzalo. A todos, de verdad, gracias. ¡Qué bonito! No pensé. Yo le dije a Natalie, Natalie, no quiero nada, la verdad. Y siempre lo digo, nunca quiero nada, pero gracias por sorprenderme. Hay heridas que todavía faltan sanar y espero que con el tiempo hacerlo, pero tengo un hijo por el cual tengo que aprender a disfrutar, entonces ahí vamos. Creo que de tiempo al tiempo. Hay otro audio por aquí. Sí, otro audio, otro video. Me pasa la voz producción, por favor. Vamos a escuchar, ¿ya? Escuchemos, escuchemos. Ahí va. El 18 de febrero naciste tú, mamita, la señora Brown, que se volvió mi madre. Y te quiero decir de que te quiero, te amo y que mi amor por ti es inmenso. El cielo se queda chico. También te quiero decir de que tú eres mi madre, pero también para mí puedes ser mi amiga, mi hermana. Y te quiero decir que te quiero y gracias por ser mi madre. Y feliz cumpleaños. Tu tesoro, Roxana, tu gran amor. Ay, Dios mío. Increíble, no sé cómo lo han podido grabar. No sé en qué momento lo hizo. Mi amor, ¿sabés que te quiero mucho? Yo, ¿qué te puedo decir, papi? ¿Sabes que si yo sigo acá es por ti? Creo que no sería tan egoísta de poder dejarte solo. Y gracias, gracias porque estoy aprendiendo. No me considero una mamá como a ti te gustaría que sea, pero dentro de todo lo que tengo estoy tratando de hacerlo mejor. Y espero hacerlo bien. Y estoy segura que tu abuelita y yo estamos creando un gran hombre. Y estoy agradecida. Estoy agradecida con Dios porque yo me estuve cuidando. Y así de la nada llegaste tú. Y siento que realmente eres una bendición literal. Gracias por salvarme la vida. No lo sabes, pero no sabes cuánto. Y todos los días salvas a tu mamá cuando llegas a casa. Cuando llega a casa ella, verte a ti, que la abraces, que la beses. Creo que no hay mejor regalo que ese. Y sí es cierto, una parte de mí no está, pero estás tú. Y creo que con eso es más que suficiente. Te amo mucho, mi amor. Te queremos, Roxana. Te deseamos lo mejor. Tu familia de Radio La Caribeña. Esta es tu casa. Muchas felicidades en tu cumpleaños. Que recién es mañana, pero lo estamos celebrando desde hoy. Arrancamos desde hoy. Muchas gracias, compañeros. Así es como se celebran los grandes cumpleaños, Roxana Molina. Un abrazo para ti, para tu hijo, tu familia. Y nosotros aprendemos todo de todos. Aquí con Marco, contigo. Yo me siento muy feliz, me entretiene, me es muy amable mi estadía en la caribeña contigo. Karen Capuñay sabe cómo me divierto. Creo que, como dijo Marco hace un rato, que no solamente tiene ojo para encontrar, sino también para decir adiós. Gracias, Karen, por permitirnos esto, esta alegría de compañeros. Y nada, Roxana, siempre hablamos de ser mejores cada día, ¿cierto? Feliz cumpleaños, hermana. Y de ser felices, de eso se trata la vida. ¡Felicidades, Roxana Molina! Gracias, compañeros. Un río a la vez. Gracias. ¡Que vive el santo! ¡Que vive! ¡Nos vamos! A seguir con la caribeña, así suena en este sábado, fin de semana. Gracias por todo. Hasta aquí el Super Show de la Caribeña. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Nos escuchamos siempre en el Super Show a través de la caribeña. Gracias. Gris suena.